Le contamos lo que pasa en Tamaulipas, a las 9.30 de la noche Protección Civil Nacional activaba esta alerta naranja, particularmente para el sur de Tamaulipas, peligro alto. Para las 12.30 lo habían disminuido, lo cambiaron a nivel amarillo que es peligro medio, porque sí, se movió, se empezó a mover hacia arriba y no pegó en donde habían pronosticado. ¿Qué dice el meteorológico? Pues que vienen lluvias torrenciales con descargas eléctricas durante el miércoles, había también oleaje, Gary también ayer nos presentaba desde esta playa de dos a cuatro metros de altura, se mantiene la probabilidad de que aparezcan trombas marinas, para el miércoles aplicaron el plan DN3E y el GNA en seis estados, 3.000 soldados, 2.400 agentes de la Guardia Nacional ya estaban desplegados en las inmediaciones. Evacuación de personas, por supuesto que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad, repartieron despensas, ayudaron a montar albergues y refugios temporales, en Nuevo Laredo los supermercados abarrotados, justamente por este asunto de que les pidieron a las personas no salir de casa y que se prepararan. Pues sí, en las compras de pánico, las compras de último minuto, dicen ahí las filas, y que no había restricción, sobre todo también ahí en Monterrey, donde ocurrió esto, dicen no hay un límite de productos, simplemente pues hay que abogar a la prudencia de la gente, hacerse únicamente de lo necesario para evitar desabasto y para que todo el mundo pueda tener estos productos necesarios.